Para ti Andrés Soto En San Francisco Guerrero Voy a cantar un corrido De un caso que sucedió Al pueblo de Buenos Aires El gobierno les cayó Buscando a la mula bronca Y también al macho prieto Buscando a la mula bronca Y también al macho prieto Cuando ya estaban sitiados La mula le dijo al macho Vámonos pues macho prieto Ya nos cayeron los guachos Si nos quedamos aquí Seguro va a haber balazo Si nos quedamos aquí Seguro va a haber balazo La mula rompió el citeo Y el macho se le apareó Nosotros ya nos salimos Con la voluntad de Dios Pobre de los que quedaron Hay que los bendiga Dios Pobre de los que quedaron Hay que los bendiga Dios Hicieron una asamblea Hicieron una asamblea De todos los principales Dice Rafael Noyola Yo tengo mis credenciales Ahí le contestó el teniente Esos papeles no valen Ahí le contestó el teniente Eso de nada les vale Me estás oyendo maleante Juego de teco Juego de teco Lo estaban amenazando Pa' pegarle los mecates Dice Brigido Pastrana Usted a mí no me amenace Yo soy Pastrana prudente No le hace que a mí me maten Yo soy Pastrana prudente No le hace que a mí me maten El que habló unas palabras Fue sementa un malaquía Voy a morir juzilado Por cosas que no debía Los que me están denunciando Son los que vienen de guía Los que me están denunciando Son los que vienen de guía Mataron a Rafael Mataron a Rafael A Brigido y Malaquía También mataron a Hilario A Hilario y Miliano Silva También murió un huevo de teco Que se llamaba Cirilo También murió un huevo de teco Que se llamaba Cirilo Ya me voy a despedir Ya me voy de retirada Hay que vivir en el mundo Sin hacer cosas muy malas Porque al cabo en esta vida Lo que se debe se paga Porque al cabo en esta vida Lo que se debe se paga